Tenemos aquí al pescador Te vas a pasar todo el día tirando de eso Se te fue ese que cogiste José Se fue, aquí a la orilla Eso si que da rabia Ya ves, estaba justo ahí Ese era un blast Estaba grandecito así Y grande eh No se ve nada Aquí estamos, chavales Aprovechando la La vacaciones El primer día de vacaciones Estamos aquí En la pesca Si quieres viejo Mira Suéltale el hilo Y vete moviéndola por ahí Para que veas que ahí igual te pica alguno pequeño Eso es, suéltaselo Suéltale más Ahí Ahora ponle el freno Recógelo un poquito Y muévala por ahí Y muévala por ahí Para que a lo mejor igual Hasta te pille una pequeña Pregúntale a mi hermano Donde que pican En la orillita justo Aquí tenemos un pescador profesional Para dar no clase Aquí está Y hasta aquí el video de hoy Te pido Te pido